Pues nada, que he regresado a las 12 de ver Alien Romulus y me llega la sorpresa de que Konami no solo ha soltado un trailer sobre la historia en su nuevo Silent Hill 2 Remake, sino que también ha dado permisos limitados para jugar las primeras horas del título. Y habiendo visto y analizado todo este nuevo contenido, hay muchas cosas que decir. Pero principalmente, y lo más que se me quedó en la mente al analizar los avances, es que este juego ya con mucha probabilidad y atrevimiento por mi parte, será una joya del survival horror y ganamos. Simplemente, ganamos. Iré avanzando conforme el juego progresa. Dándole paso a la intro de este juego que puedo decir, es básicamente perfecta. Le añadieron sombra al rostro de James, aparte de que, como fue anunciado ya hace rato, el modelo de su cara se alteró con el fin de que tuviera la misma aura que el James de Silent Hill 2 original. No solo eso, sino que la actuación de voz se simplemente precisa durante esta intro. Ambos actores de voz para James y Mary llevan el mismo sentimiento que alguna vez transmitieron los personajes en el original. Con la voz de James podemos sentir su melancolía y así como una leve muestra de esperanza en forma de la carta de Mary. Y hablando de melancolía, este sentimiento se intensifica completamente con los nuevos temas de Akira Yamaoka. Solo escuchen. Una vez nos comenzamos a mover por los alrededores de Silent Hill es que podemos notar que los escenarios son prácticamente perfectos. ¿Y cómo no serlo? Si en algo se especializa Bloober Team es en contar historias mediante sus escenarios efectivamente detallados. Veo las lejanías con bosque espeso y me transmite el mismo misticismo que, bueno, me daría estar dentro de un bosque en la vida real. Algo de lo que se tenía cierta incertidumbre, incluyéndome, es que tomando en cuenta la ansiedad que los Silent Hill originales transmitían con su falta de información sobre tu ambiente, es decir, el uso de la niebla, así como, bueno, gráficos de PlayStation 1 o PlayStation 2. ¿Cómo es que se podrían mantener estos recursos en un juego en HD 4K? La respuesta es que no se hace. Silent Hill 2 Remake, al ser un juego destinado para la PlayStation 5 y computadoras de alta gama, no es un juego que escatime recursos gráficos. Sin embargo, la sensación de opresión y suspenso debido a la falta de información se ve que sigue estando presente. Ya no por sus gráficos, es decir, por sus malos gráficos que dejan mucho a la imaginación, sino que es meramente por la niebla. Es básicamente lo que yo me imaginaba al desarrollar un Silent Hill moderno en mi mente. La niebla parece cubrir la porción perfecta de mapa como para mantenerse a la expectativa, y el exceso de detalle con ramas, obstáculos, vegetación, etc., le añade más realismo. Pero esto último resulta no ser algo malo, resulta ser otro recurso para mantener una sensación claustrofóbica indispensable en el purgatorio de James. Como dato random, el sistema de guardado manual es preservado para este remake, como se ha hecho con los remakes de la versión Evil. Un buen punto a favor, tomando en cuenta la experiencia más clásica que se obtiene con este pequeño detalle. Ahora, recordando que Bloober anunció ya hace rato que su nueva versión de Silent Hill 2 sería más extensa que la original, es que llegamos a lo siguiente. Esta rocola. Un nuevo acertijo confirmado para el juego, al cual se accede mediante un escenario que no estaba así de expandido en la versión original. Lo que me lleva a pensar que todas estas expansiones serán de este tipo, es decir, tendremos nuevos escenarios o cuartos que no existían por un... Y dichos cuartos nos llevarán a detalles como este nuevo acertijo, los cuales además de ser necesarios para la progresión del juego, también tendrán que ver con la historia principal. Tiene sentido tomando en cuenta los trabajos previos de Bloober, es decir, que añadan segmentos que enriquezcan de forma notable la historia y le den un poco más de contexto al jugador sobre la relación de James. La estancia de su esposa y él en Silent Hill, la enfermedad de Mary, a lo que voy es que el potencial es bastante y lo cierto es que por el momento no veo señales de que haya sido desaprovechado. Es decir, incluso con los gestos de James a las estar golpes puedo notar esta narración indirecta de la historia. Hay cierto anuncio sobre el clímax de la narrativa, justo como lo predije hace un año ya. James, por ejemplo, emite sonidos de susto barra desesperación al asestar un golpe. ¿Será acaso esta una pista muy adelantada de su catarsis debido a cierta acción que él...? Tus gestos tras combatir contra los monstruos anticipan su futura catarsis. Desviándome un poco, quiero hablar de algunos aspectos de calidad mostrados en el juego. Primero que nada, el combate es mejor, listo, se dijo, podemos movernos a otros detalles claramente más importantes. Y a detalles me refiero a cosas pequeñas que le dan puntos a la inmersión como lo es la interacción con ítems. Me agrada que en esta entrega, de hecho, podamos ver que James toma los objetos y todavía nos da un acercamiento al objeto que ya es en sus manos. Por otra parte, parece que Bloober ha diseñado un HUD más inmersivo, siendo uno minimalista, donde solo observas la lista rápida de los objetos que llevas contigo. También parece tener uno más completo, pero es bueno que implementen cosas como el minimalista, así como destinarle un botón a la curación. Detalles como este le quitan la robustez de contar con un inventario completo, o la ficción de pausar toda la acción debido a que quieres buscar el objeto de curación entre todo el búnker de sobreviviencia que ya armaste en tu inventario. Un detalle que sí le encontré a este tipo de interacciones es que al momento de hacer cosas como abrir cajones en orden de investigar, no hay animación alguna, solo se mueven. Esto último se hizo un poco inconsistente, tomando en cuenta que ya se esforzaron dándole detalle al resto de animaciones, es decir, no veo como por qué no hay animación de James abriendo los lockers, y bueno, que en cualquier título no le encontraría problema alguno, sobre todo uno más independiente, pero aquí estamos hablando de un título para la Playstation 5, que desde The Last of Us en la Playstation 3 ya se veía este tipo de detalles, y es que no veo mucha excusa por parte de Bloober Team. Que hablando de animaciones, me complace saber que las de acción, como saltar o en general sortear un obstáculo, no nos muestran a un profesional como lo sería Leon Kennedy. James no es Leon. Cada que brinca algo se le ve batallar como leería cualquier hombre de 30 años cuya actividad física de mayor intensidad, es decir, a pescar cada mes o jugar boliche, yo qué sé. Y aprovecho este segmento para hablar de los modelos de personajes. Como ya mencioné, el de James fue mejorado, pero cae del resto. En este avance no solo nos dieron más de Angela y María, sino también pudimos ver finalmente a Eddie y a Mary. He observado uno que otro disgusto dirigido a estos modelos, ya sea respecto a la apariencia de Angela o la falta de piernas en María, y bueno... ¿Por qué no nos ponemos cómodos, eh? ¿Ocupamos hablar? No, 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 shhh, todo estará bien, no se vayan. Solo que podamos discutir un poquito, ¿ok? No me voy a poner agresivo, todo está bien. Bien, ok. Esta de aquí, y él también, ambos sufren de depresión. Es una condición real, y no un sentimiento que ganamos cuando se rompe con una pareja, o se te escapan todos los surfs en el DVD. Una condición que incluso tiene repercusiones físicas, y específicamente hablando de Angela, sin ir con mucho spoiler, digamos que es un personaje quien tiene cero seguridad sobre sí misma, o su cuerpo. Esto de aquí es realismo y verosimilitud con su personaje. Y en cuanto a María, he notado una cantidad no mayoritaria, espero, de personas que parecen compartir la idea de que el personaje de María ha sido arruinado por no mostrar tanta pierna, por no ser tan sexualizado en esta versión, que en pocas palabras, esta María parece no aludir a la intención detrás del personaje para el Silent Hill 2 original. Y esa intención fue... ¿alguien la recuerda? María es una representación del deseo y la culpa por parte de James. Es lo que quería ver en su difunta esposa Mary, y asimismo, un monumento a la culpa que dicho deseo causó en él. Si Mary fue una mujer más reservada, digamos, entonces María podría ser esto, o esto, o esto. A lo que voy, es que mientras la intención permanezca, entonces de verdad no veo dónde se encuentra el problema. No se me ha hecho una capa de circo para los primeros 20 minutos del juego, terrible, 2.5 de 10, la verdad, justicia para María. El diseño de María puede ser cualquiera mientras sea más extrovertido que el de Mary, y lo mismo para su personificación. Si lo que quieren estas personas es... ¿cómo lo pongo? Ver un poco más de María, entonces recuerden que esto saldrá para PC, los mods existen, par de pícaros. Ahora, por otra parte, en cuanto a diseño, el objetivo principal de los diseñadores originales fue el de darle realismo al personaje. No el de hacer un personaje como Ada o Jill Valentine, sino más bien interpretar a una persona de verdad, con estrías, cabello descuidado, junto con una serie de expresiones realistas. Un problema que, sí noto, y se observa mejor en el trailer de historia que acaban de sacar, es el tono de María. Lo siento un poco apagado en comparación a lo que se tuvo intencionado con la escena de la prisión. Es decir, lo de crear un valle de lo inquietante, aquí con las expresiones de María. Darle esta sensación de sueño. Y al menos para este avance sí lo sentí como que la actriz de doblaje simplemente estaba leyendo sus líneas sin darle mucho feeling, ¿saben? En fin, ese es realmente uno de mis únicos puntos negativos. ¿Qué le doy a estos avances? Y pues por otra parte, y bien random, para este remake mantuvieron detalles conocidos por la comunidad que me hace entender que Bloober realmente hizo su tarea. No solo con el significado detrás de la historia de James, sino también con los fans. Podría asegurar que mantuvieron el grito del sujeto random que es asesinado por Pyramid Head. Y más importantemente, mantuvieron la escena del inodoro. No solo eso, sino que se brincaron la barda dejándonos un acercamiento HD a su mano llena de heces una vez la saca del inodoro. Y hablando de cosas traumantes, el terror en Silent Hill ha regresado. ¿Qué les podré decir? La atmósfera desarrollada mediante los temas de Yamaoka te hace sentir enclaustrado dentro de este mundo de humedad y óxido. Dos palabras que me vienen rápidamente a la mente al pensar en Silent Hill 2. Y son pronunciadas con una perfecta adicción para este Silent Hill 2 remake. Y es que para el momento en que se combate por primera vez con Pyramid Head, porque sí. Ya pudimos ver un primer vistazo al enemigo más que más favorito de la saga. Se puede observar no a Silent Hill 2 del 2001, sino a Silent Hill 2 de hoy. Uno que fue creado con estándares actuales. Como una mayor diversidad de combate, así como jumpscares que más que ser molestos o baratos, son efectivos y precisos. Como por ejemplo el caso del maniquí. Su aparición en este remake no nos da una igual al del juego original. Sino más bien nos da la interpretación que se notó hace años era la intencionada por el Team Silent Hill. Una intención que apenas con la tecnología de hoy pudo llegar a completarse. Y siento yo, esa será la mejor descripción de este nuevo remake. No estoy diciendo que vaya a ser mejor que el original, pero tampoco me mantendré bajo la postura recalcitrante de que el original siempre será la única versión válida. A como lo veo, Bloober nos llevará una versión nueva y refrescante del Purgatorio de James, la cual mantendrá la intención del original. Para cuando Silent Hill 2 Remake salga a la venta este 8 de octubre, no tendremos una versión superior que otra. Solo tendremos dos perspectivas de una historia profunda e impactante. Que está a solo pocos meses de tener un regreso triunfal al trono del survival horror. Silent Hill tendrá su regreso y no sé ustedes, pero yo realmente ya me estoy emocionando. Y quiero no estarlo para no estar digamos tan hypeado para cuando llegue. Mi favorito es el 3, y no puedo esperar a que prosigan con el resto de la saga. Siempre y cuando mantengan la intención de cada uno, claro está. Pareciera que reviví con estos nuevos avances, pero lo cierto es que he estado trabajando en un video extenso sobre toda la historia del terror, su significado cultural y los diversos subgéneros que tiene nuestro controversial horror. Entonces manténgase al tanto porque estoy cocinando. Así mismo como mencioné, acabo de ver a Alien Romulus, así que probablemente también habrá video de eso. Y de Evangelion, bueno, ya me retiro. Bye.